¿Alguna vez te han dicho que no seas negativo? Bueno, pues en esta ocasión te voy a decir que seas negativo en cuanto al uso de la composición fotográfica del espacio negativo. Hola, ¿qué tal? Esto es Focus Photography and Films. Tiene ya cerca de tres meses que no hemos transmitido, que no hemos hecho videos. Básicamente, bueno, hemos tenido muchísimo trabajo, varios proyectos personales y pues no hemos podido transmitir regularmente. Vamos a iniciar con este video nuevamente la transmisión de estos videos regulares y pues básicamente hemos estado hablando acerca de la composición fotográfica. Recuerda que la composición fotográfica es meramente una guía, es unas reglas para tomar como guía. No necesariamente tiene que ser algo inamovible, algo rígido. Las reglas son una base, un parámetro para iniciar a componer nuestra fotografía y que tengamos fotografías más bonitas, más hermosas, ¿verdad? Básicamente, bueno, hemos hablado acerca de la composición fotográfica, de la regla de los tercios, las líneas del punto de fuga, la espiral de Finovashi, lo que es la proporción aurea, la composición a base de la simetría, en fin. Te vamos a dejar aquí en la descripción del video, vamos a dejar los links para los otros videos acerca de los diferentes temas que hemos visto de composición fotográfica. Pero en esta ocasión, bueno, básicamente vamos a hablar acerca de la composición fotográfica, del uso del espacio negativo. Y no es que sea algo malo, no es que sea negativo la fotografía en sí, sino básicamente es la composición fotográfica. Nosotros vamos a componer, introduciendo dentro de nuestro cuadro, que es la fotografía, nuestro encuadre, vamos a meter los diferentes elementos, paisajes, personas, objetos, lo que tú estés retratando. Básicamente es el cómo acomodas, el cómo ordenas, cómo compones esos elementos que van a salir dentro de tu cuadro. Básicamente esa es la composición fotográfica. En este caso, dentro de ese cuadro, hablando del espacio, del uso del espacio negativo, es que dentro de ese cuadro va a haber, la mayor parte de la fotografía de ese cuadro, va a ser un espacio con muy poca o casi nada de información. Recuerda que la fotografía también es información, la fotografía se lee, hay líneas de lectura, lo veíamos en las líneas de punto de fuga, los triángulos, hay líneas de lectura. Cuando nosotros vemos una fotografía, los ojos nos van dirigiendo, nuestro cerebro capta la información, estamos leyendo esa información. Entonces, en el espacio negativo hay muy poca información en la mayoría del espacio de la fotografía, y hay una pequeña parte donde sí encontramos información, donde podemos colocar nuestro objeto focal, nuestra persona, el elemento que está sobresaliendo. Para que entiendas un poquito más claro esto, te vamos a mostrar unas fotos ahorita en pantalla, para que veas exactamente cómo es el uso del espacio negativo. Básicamente, bueno, son unas fotografías muy bonitas, y ahorita lo vamos a ver en la pantalla. Acompáñanos. Ok, ya estamos aquí en la pantalla, y aquí podemos ver un ejemplo de una fotografía con composición, con la utilización del espacio negativo. Como les decía, el espacio negativo básicamente es donde predomina la área dentro de tu encuadre con muy poca información. Como podemos ver aquí, toda esta área de cielo y parte de lo que es esta, la playa, hay muy poca información, muy pocos elementos que nos llamen la atención o que nos permitan tener una lectura fotográfica. Y básicamente, bueno, tenemos aquí este pescador y estas aves que nos están ocupando lo que es la parte positiva de lo que sería la composición fotográfica de la utilización del espacio negativo. Vemos aquí cómo hay poca información en toda esta área. Vamos a ver otro ejemplo para verlo más claro. Aquí vemos un pelícano, un pelícano aquí volando. Básicamente es una muy bonita composición fotográfica. Hay una gran área que es sin muy, casi nada de información, muy poca información y es donde se está aprovechando ese espacio negativo para poner de una forma más específica, que sea más notoria la ave, en este caso un pelícano que va volando. Acá alcanzamos a ver otro pájaro, posiblemente otro pelícano. Bueno, básicamente esa es la forma de utilizar el espacio negativo. Veamos otro ejemplo. Aquí vemos esta mujer que va también sobre la orilla de la playa, la orilla del mar. Y básicamente vemos toda una área de poca información, aunque aquí hay cierta textura del mar, todo eso, pero al final de cuentas, bueno, nuestra mirada automáticamente se dirige hacia lo que es el elemento de la persona, que vendría siendo la parte positiva, ¿verdad? Ahora, aquí vemos otro ejemplo, este está muy pequeño. Bueno, básicamente aquí podemos ver igual esta silla, en medio de una gran área, que sería la parte negativa, y esta sería la parte positiva, lo que es la composición de la utilización del espacio negativo. Y así podemos encontrar gran cantidad de estilos de fotografía utilizando esta regla. Bueno, pues nos estamos despidiendo, sin antes recordarte, pues que le des me gusta a este video, le des, este, nos sigas a través de YouTube, que te suscribas a nuestro canal, y te recordamos que próximamente vamos a estar programando la siguiente fecha para nuestro curso taller presencial de fotografía básica, y más adelante el de fotografía intermedia. Bueno, pues nos vemos hasta la próxima, y esperemos que ya podamos estar transmitiendo regularmente estos videos, vamos a seguir viendo los próximos capítulos acerca de la composición, y cómo operar la cámara en modo manual, cómo manejar la cámara en su modo manual, para tener el control de los factores como son el ISO, la sensibilidad de nuestro sensor, lo que es el diafragma, las diferentes aperturas, las combinaciones, la velocidad del obturador, vamos a ver el funcionamiento de la cámara, vamos a ver lo que se le llama el triángulo de la exposición, y bueno, pues próximamente estaremos viendo técnicas, tips, de cómo tomar mejores fotografías, no te pierdas los siguientes capítulos, vamos a estar hablando mucho acerca de técnicas para mejorar nuestras fotografías. Bueno, hasta la próxima, y esto es Focus Fotografía, en fin, hasta la próxima. ¡Gracias!